Es necesario articular el desarrollo económico con el tema de la producción energética y también el realismo de saber que en los próximos 20 o 30 años precisamente las energías fósiles seguirán siendo el motor del crecimiento. De tener el motor del crecimiento y el desarrollo económico impactaría terriblemente en la calidad de vida de numerosos pueblos y por lo tanto no sería compatible un medio ambiente sustentable con grandes cantidades de población a nivel global sumidas en la pobreza. Sin lugar a duda el rol del Estado, sobre todo en un momento en donde a partir del año 2008 se ha evidenciado muy claramente que los mercados no tienen respuestas suficientes, adecuadas y eficientes para solucionar los problemas de la economía, el Estado ha vuelto a tener un rol esencial y fundamental. Ese Estado que algunos creían desaparecido a partir de 1989 y del consenso de Washington, ese Estado que algunos sostenían era un estorbo dentro de la economía, es finalmente quien se está haciendo cargo de todas las crisis en todos los países del mundo. Sudamérica comparte con todos ustedes la necesidad precisamente de abordar el tema de energías renovables con realismo, con cifras y con el compromiso de que junto a la necesidad del medio ambiente debemos combatir también la pobreza que es una manera también de cuidar el medio ambiente. Por eso celebramos este encuentro de empresas, de Estados en la lucha por mejorar el medio ambiente, pero por favor sepamos que además de mejorar el medio ambiente tenemos la obligación de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y de nuestros conciudadanos. La mejor manera de preservar un medio ambiente en el que todos tengamos derecho y podamos acceder precisamente a todos los servicios universales, no solamente de energía, sino de salud, de educación, de vivienda y de progreso.